Lo más destacado del capítulo 6 del volumen 14 de Ancokukis y Monogatari fue, a Kwaki poniéndose a enfrentar al centauro que quería tomar de esposa a Saoko. Kwaki lo agarra del pie y lo tumba para luego, se sube encima de él y agarra su cabello y lo estrella al suelo. Cuando todo iba más en serio otro minotauro los detiene y después se da cuenta quién es Saoko, y se disculpa y al otro que se disculpe. Pero se negó y luego desafió a Kwaki a pelear con él en el festival. El centauro que se disculpó dice, si él estuviera todo hubiera sido más justo y ni siquiera el héroe podría tocarlo algo que me hace pensar que se refiere a Kuroki. Y pasamos a una posada con los héroes Chiyuki dice que podía quedarse en el palacio de Amazona, pero que sería malo para la educación de Kwaki cuando todas allí estaban semidesnudas. Hablan de los viejos tiempos y hablan del centauro y si pueden conseguir al caballo dorado Kiyuki quiere despedazar al centauro, y me pregunto por qué a Reiji no, cuando ha hecho cosas peores. Bueno al final Reiji Kando le dicen que su yerno será el que peleará y no él, se disgusta mucho. Y eso es todo atentos a la siguiente actualización de nuevo capítulo. Gracias por ver el video.